Gente, nos encontramos en la 1.0, o sea, la primera versión oficial de Minecraft P. Y bueno, miren lo que tenemos aquí en ajustes. Vamos a ir a recursos globales, miren eso, tenemos más de tesuras nuevos, como por ejemplo, Popurri festivo de 2016 y dibujos animados, pero por alguna teoría de razón no me está dejando. Yo estoy conectado a internet, pero ¿por qué no me está dejando? Bueno, aquí en la tienda tenemos esto, que es de aquí, tenemos los Reals incluso. Bueno, aquí tenemos Cartoon Textures, aquí tenemos en música, no funciona. Bueno, vamos a ir al mundo. Aquí antes se hizo de noche, pero primero me voy a dormir. Duerme, duerme, duerme. ¡Hala Dios! ¿Qué pasa aquí? Gente, voy a dormir porque era el día de Ender, yo ahora sí, y bueno. Gente, ahora estamos en el día 4. Y bueno, como pueden ver chicos, aquí empiezan a notar un cambio muy grande. Y es que a partir de esta versión, han agregado las perlas de Ender, los ojos de Ender, también incluso los cristales de Ender, el dragón, las elitras y las endcities y los shulkers. Así que hoy, y también, ah, casi se me olvida que también agregamos las pociones persistentes. Así que bueno, no nos podemos perder eso, vamos allá. Lo primero que necesitamos son perlas de Ender, así que necesitamos matar Ender más. Vamos a ver, ah, un cofre, un cofre, vale, abrimos. No me lo puedo creer, 20 varitas de Blade, ¿cuántas perlas hay? Hay como 24 perlas de Ender, eso es muchísimo, 45 diamantes, 20 arenas de armas, no me cabe alimentario. Tengo que, tengo que ya encantarme con esto. Voy a quitarle esta, esta por aquí. Ay, casi cierro la puerta. Bueno, vamos a guardar aquí la armadura, la lana, todo lo que no me sirva para nada. Y esto tampoco vamos a utilizar. Bueno, la madera sí la vamos a utilizar porque seguro me podré utilizar como bloques. Ahora ya tengo más espacio en el inventario. Vamos a llevarnos estos bloquecitos de aquí porque lo voy a necesitar para hacer el beacon. Así que bueno. ¿Por qué no me puedo agarrar esto? Gente, un momento, ¿qué pasó? ¿Por qué acaba de pasar? Gente, no he tenido ni idea que acaba de pasar. Bueno, bueno. A ver, ok, ¿vale? No, no puedo presionar, ¿qué está pasando? Bueno, ahora vuelvo, ahora vuelvo, esperen. Gente, ¿pueden creerlo? Ay, no, 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 no. Esperen, 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 ahora vuelvo. Oigan, gente, ¿pueden creerlo? Miren lo que tengo. 40 barras del Blaze, pero yo tenía 20. No entiendo, no entiendo bien cómo puede duplicar los hites. Miren esto, tenemos perlas. Gente, no me lo puedo creer. Esta es la idea más lo... Gente, hoy es el día más loco de mi vida porque miren esto. Acabo de duplicar las cosas que aquí acaban de pasar. No, bueno, no importa. A ver, las cabezas de Wither no las tenemos, así que vamos a guardarlas por aquí. Ni tampoco los diamantes. Ah, sí, tengo los diamantes. Bueno. Voy a tratar de evitar que se relajee de nuevo el mundo porque si no... Bueno, al parecer aquí no me cabe nada, así que tocará esto. A ver, ¿qué más no me va a servir? Este arco no me va a servir porque... Aunque, bueno, lo podría utilizar para repararlo. Cuesta muy poquito. Bueno. Vamos a hacernos ahora la armadura de diamante. Pero no me la voy a quimar todavía, pero primero necesito engandarla. Aquí tenemos mucha lápiz lazuli. Protección contra proyectiles. A ver, esto me viene bien. Protección del fuego. A ver, espinas 2. A ver, protección del fuego. A ver, vamos a ver qué protección va a servir. Es ilia 2. Protección del fuego. Ok, gente. Tenemos la buena armadura para derrotar a la dragona, así que bueno. Me voy a hacer también esto. Voy a dejar las escaleras. Ahora me voy a hacer madera. Y ahora me hago herramientas. Espada, pico, hacha y pala. Y bueno, vamos a intentar derrotar al Wither. Y bueno, aquí tenemos esto de aquí. ¿Qué es esto? Maldición de los arotropos. Creo que eso es muy bueno. Bueno, esto, esto porque no me alcanza la experiencia. Fortuna 3, gente. Necesito más experiencia, pero tengo una mejor idea. Y es poner lo siguiente. XP. 34. Fuami. Ros. Y pum. Y pum. No tengo experiencia que acaba de pasar. Necesito matar mobs. Pero no tengo aspecto ingenio, así que... Bueno, ahora volvemos. Gente, miren esto. Hago así. Nivel 30. Fortuna. Y bueno. A ver, vamos a ver qué nos tocó. Aquí. Fortuna 3. Este es el mejor pico para toda la vida. Perfecto. Ok, gente. Nos ha tocado un nivel. De muy bueno para la pelea contra la dragona. Pero lo primero que necesito es enfrentarme contra el güey. Así que vamos allá. Ok, gente. Ya se hizo de noche, así que tenemos que ir muy rápido. Allá hay un camino, pero como tengo las perlas de Ender, no va a ser tan complicado. ¿Está una obra puesta? Ay. Vio la punta de al agua. ¿Dónde estoy? Allá es. Vale. Ahora le apuntamos hacia allá. Ok, vale. Estamos aquí. No quiero desperdiciar más Ender Perth porque... Porque eso sería un problema. Ok, vale. Ok, vale. Creo que aquí hay golems. Así que, bueno. Vamos a tratar de invocar al Wither justo en esta parte de aquí. Vale. Es que no... Es que ni siquiera veo nada. Vale. Se ha invocado al Wither. Nos vamos... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no. ¡No! Dios mío, no han venido por mí, no han venido por mí No estoy bien preparado, ¿eh? Vale, esto cachó con barco Se escapó, se escapó, se escapó ¿Qué esperan haciendo? Vale, vale, vale Voy a enterrar de derrotar al Wither con muchísimo cuidado Encima da efectos Bueno, ahora vuelvo Porque no estoy tan preparado para derrotar al Wither Gente, tenemos la estrella del Nether Hemos derrotado al Wither Había sido muy, muy duro para golpearle Pero con la ayuda de los suscriptores Lo hemos derrotado muy fácil Ahora nos dirigimos a casita Porque, bueno Debemos ir rapidísimo antes de que se haga de día Vale, 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 vale Agarrar los bloques, agarrar los bloques Cuando empezamos a subir Empezamos a subir Vamos a ir un poquito por allá Nos agachamos para así no Hacemos estos así Esto así ¿Cómo? 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 No puedo poner bloques así A ver, vamos a... A ver Ok, vale, ahora sí ya puedo poner bloques Tranquilamente porque Ahora sí Así Listo, ya está He gastado todos los bloques Y miren esto Ya se está haciendo Allá se está haciendo el día Así que bueno Vamos a hacer el beacon ¿Dónde lo hacemos? ¿Dónde lo hacemos? Aquí, ahí, ahí Vale, vale, vale Vamos a hacer el beacon justo por aquí Que no se nos vaya Va a quedar muy bonito Vale Seis Siete Ocho Nueve Vamos a hacer así varias veces Ok, gente Esto es el día Vamos a hacerlo súper rápido Antes de que se haga de día Vale, vale, vale Muy rápido Hay que ser muy rápido Vale, vale, vale Queda muy poquito Queda muy poquito Vale Aquí tenemos más Que gente Uy, que desesperación Que desesperación, por favor Vale, vale Vale, rápido Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Porque ya se está haciendo Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Uy No me quedan los bloques Me queda aquí Me queda aquí Me queda aquí Solo un poquito Espero que me alcance Espero que me alcance Espero que me alcance Espero que me llegue La cantidad suficiente Para hacer el beacon O si no Se me quedará hasta aquí Vale Creo que tengo un problema Gente Todavía no Todavía no tengo hierro Gente Gente Tenemos El Peacon Quiero que vean esto Gente Miren Es muy atractivo Miren Podemos llegar hasta las nubes A ver Aquí Que pone Esto Que es Esto A ver Que tengo Resistencia 2 Vale Creo que con esto Podemos conseguir efectos Aunque no se por donde ir Pero bueno Ahora si Como ya es de día Vamos a actualizar La versión Una Es 1.1 ¡No!